Y aquí están nuestros videos al Rojo Vivo. Un temerario se descolgó por el puente de Brooklyn en Nueva York y la policía está tras su pista. Comenzamos con las imágenes brutales de la ejecución de un obrero y un taxista dentro de un restaurante en el Callao, Perú. La madre de dos niños en Bogotá está desesperada. No sabe qué más hacer para ayudar a sus hijitos que padecen de un extraño síndrome que los hace autodestruirse. Camilo Angulo visitó su casa y nos tiene su historia. En exclusiva rompió el silencio la mujer de Arequipa, Perú, a quien una esposa enfurecida tiró por un barranco acusándola de ser la amante de su marido. Liliana Choi habló con ambas y esta es su versión de los años. Las dos mujeres aseguran que el terrible incidente la sigue perjudicando, pues tras difundirse esas imágenes, sus vecinos la señalan con el dedo y ninguna consigue trabajo. Y me gustaría saber qué piensan sobre esta controversia. Escríbanme a mi cuenta de Twitter, arroba Dominici Carmen, y déjenme saber sus opiniones. Wow, una sirena en la Florida encontró a su compañero, un hombre sirena. La salud de un niño hispano del Bronx se deteriora cada día que pasa. Él necesita un trasplante de riñón y aunque tiene un donante, los médicos se rehúsan a operarlo. Diego Arias nos explica. La familia incluso ha considerado irse a un albergue, pero esto sería una solución temporal. Y además, al abandonar su apartamento, perderían el beneficio de pagar una renta baja en el edificio donde vive. Bien, este domingo en California podría registrarse un hecho histórico. 600 mariachis buscarán entrar en el libro de récord Guinness cuando se presenten durante el intermedio de la Copa de Oro. Jorge Miramonte se encuentra en el Rose Bowl de Empasadena y nos cuenta. Adelante. Bueno, ahora vamos a hablar de dos parejitas que al parecer han decidido darle una nueva oportunidad al amor. Y para que nos cuente a quién es flechó Cupido otra vez, me acompaña aquí Guadalupe Venegas. Cuéntanos. Hola. Bueno, sí, son dos parejas, pero te comento que una ya confía. Definitivamente le gustan más jóvenes. Sí, porque Tony Parker era mucho más joven. O sea, le gusta enseñar. Claro, claro que sí. Darle forma al amor. ¿A quién no le va a gustar salir con una mujer cómoda de Longoria? Por supuesto. Y parece que lo de Eva con Ernesto va en serio, ¿no? Sí, ya hacen muchas cosas de filantropía, ayudan mucho a la gente, tanto él como ella. Entonces, como tienen todo esto en común, hicieron una amistad muy fuerte y ahora pues ya es noviazco. El amor evolucionó. Cupido haciendo de las suyas. Muchísimas gracias, Lupe. Bueno, y como dice el refrán, de tal palo, tal astilla y tal parece ser el caso entre Carlos Santana y su hijo Salvador Santana, quienes unieron fuerzas para apoyar la campaña Pay the Way, o Preparar el Camino, dirigida a disminuir la violencia entre parejas de novios adolescentes. Y Salvador habló en exclusiva con Ron Lizardo. Veamos. Salvador dice que esperan que la campaña ayude a erradicar la violencia, algo que para ellos es muy importante.